Ares, cambios y divisas, compra y venta de dólares, euros y otras monedas extranjeras. Ahora con dos puntos de atención para su mayor comodidad. Carrera novena 1334 y carrera novena 984. Ares, confianza y seguridad. El dólar en casa de cambio en promedio se compró a 4.640 y se vendió a 4.390. Por su parte, el euro se compró a 4.479 y se vendió a 4.620. La tasa representativa del mercado cerró en 4.895 pesos con 29 centavos. Es la información del cierre de los indicadores económicos hoy 27 de octubre.